Oración por los enfermos de cáncer Querida Virgen María, te suplico en este momento que escuches mi oración ferviente y humilde por todos los enfermos de cáncer. Tú, que eres la madre de la misericordia y la salud de los enfermos, te pido que extiendas tu manto de amor y compasión sobre cada uno de ellos. Dios, oh María, tú comprendes el dolor y la angustia que experimentan aquellos que sufren de esta enfermedad. Conoces su debilidad física y emocional, así como también el impacto que tienen sus familias y seres queridos. Te ruego que les brindes consuelo en medio de su sufrimiento y les otorgues fortaleza para enfrentar los desafíos que se les presentan. Intercede, Madre amorosa, ante tu Hijo Jesucristo, quien es el Sanador Divino. Te pido que le presentes a cada enfermo de cáncer, para que a través de su infinito poder y compasión, les conceda la gracia de la curación. Que su amor restaurador fluya en sus cuerpos, eliminando toda enfermedad y restaurando la salud plena. María, te pido que acompañes a estos enfermos en cada paso de su camino. Sé su guía en medio de las decisiones médicas y los tratamientos, para que encuentren el mejor camino hacia su recuperación. Infunden ellos la esperanza de que, con la ayuda de Dios y los cuidados médicos, pueden superar esta enfermedad y tener una vida plena nuevamente. Te pido también, María, que consueles a las familias y seres queridos de aquellos que luchan contra el cáncer. Dales fuerza para hacer su apoyo constante, comprensión para escuchar sus temores y esperanza para creer en la posibilidad de una curación milagrosa. Finalmente, te entrego esta oración en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a amarnos unos a otros y a cuidar de los enfermos. Que su amor y su gracia estén presentes en la vida de cada persona afectada por el cáncer, guiándolas hacia la sanación y la plenitud. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.